Mi piel es como la tuya. Tu piel es mi esfuerzo. Tú eres mi obra. Una obra limpia que debo cargar sin ningún reconocimiento. Al rato hueles mal y me dan ganas de apretarte. Estrangularte sería tan fácil, como apagar una luz con un interruptor y sin ningún gesto de resistencia. Eres tan vulnerable, mamá. A veces te abrazo y siempre te limpio. Los hijos de la durmiente. Teatro Cidarte. 21 horas.